La palabra ingeniería hace referencia al uso del conocimiento, la ciencia y la tecnología para resolver los problemas de la sociedad. La palabra bioingeniería abarca todas las aplicaciones de la ingeniería en el ámbito bio. Bienvenidos al canal de bioingeniería. Soy José Manuel Baena, ingeniero industrial, ingeniero de automoción deportiva y doctor en biomedicina. ¡Empezamos! En este vídeo vamos a hacer una introducción a lo que es la bioingeniería. Intentaremos definir la palabra bioingeniería y daremos ejemplos de las diferentes ramas que componen esta fascinante disciplina. Aunque en algunas ocasiones el término ingeniería biomédica y bioingeniería se usen para lo mismo, la palabra bioingeniería es un poco más general y abarca todas las aplicaciones de la ingeniería en el ámbito bio. Aunque no hay un consenso total en qué abarca el término bioingeniería, creo que lo más importante es hablar de las aplicaciones. Como toda tecnología o como todo campo emergente, nos vamos a encontrar con que hay mucha menos definición en los términos. Pero eso significa que va a haber muchas más oportunidades porque todavía no hay un campo totalmente desentado. Por eso cualquier persona que quiera entrar a nivel profesional para emprender o a nivel educacional en este campo se va a beneficiar de todas las oportunidades que hay teniendo un campo emergente. Así que si eres una persona en la tecnología o te interesa bioingeniería por un tema profesional o por un tema personal, tengo que decirte que este es tu canal. También vamos a hablar de las oportunidades para emprendedores que tiene este campo. La bioingeniería es una disciplina emergente que tiene mucho potencial si estás pensando en crear tu empresa de base tecnológica. Un bioingeniero aplica conceptos físico-matemáticos y biológicos para resolver problemas de ciencias de la vida. Una de las mejores formas de entender lo que es la bioingeniería es ver las diferentes ramas o disciplinas que la componen. No nos preocupemos si en diferentes fuentes vemos clasificaciones diferentes porque lo importante ahora es conocer y entender las aplicaciones y todo el potencial de este emergente campo. Algunas de las principales disciplinas que componen el campo de la bioingeniería son la ingeniería biomecánica, la ingeniería biomédica, la ingeniería tisular y la ingeniería genética, entre otras. Estas ramas usan tecnologías como la bioimpresión, la nanotecnología, el diseño asistido por computador, la simulación por elementos finitos, la segmentación de imágenes médicas, la recombinación genética, entre muchas otras. Con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras a los problemas de las personas. En este canal iremos viendo todas esas tecnologías. Hablaremos del presente, hablaremos del futuro y además también haremos un recorrido a la historia y a cómo se han desarrollado. La biomecánica es una área de conocimiento interdisciplinar que estudia los fenómenos naturales que ocurren en el cuerpo humano como consecuencia de sufrir la aplicación de fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento a partir del gas energético. Algunas aplicaciones de la biomecánica son el análisis del movimiento para diseñar un dispositivo adaptado a la marcha de un paciente, para mejorar el performance de una persona a nivel deportivo, técnicas de salto, patinaje, ciclismo, competiciones de alto nivel, fútbol, carrera, son algunas de las aplicaciones en las cuales podemos encontrar tecnologías biomecánicas para conseguir aumentar el rendimiento. O para diseñar ayudas técnicas adaptadas a la patología y a las necesidades de cada usuario como pueden ser unas plantillas o un exoesqueleto. Otras aplicaciones incluyen la ergonomía del trabajo, las ayudas técnicas, el diseño personalizado de prótesis e implantes, sistemas dinámicos, sistemas de fluidos, desarrollo de dispositivos que mejoren la transferencia de calor o que optimicen la transferencia de calor. Por otro lado, la ingeniería biomédica es el resultado del uso de la ingeniería en el campo médico. Se dedica principalmente al desarrollo de productos y tecnologías sanitarias como pueden ser dispositivos médicos, dispositivos de tratamiento de imágenes, telemedicina, entre otras muchas aplicaciones. También abarca aplicaciones que tienen que ver con la mejora de la gestión administrativa de los centros médicos. El tratamiento de imágenes por computador, TAC, resonancia magnética, rayos X, la obtención de imágenes médicas, el desarrollo de prótesis e implantes, entendiendo como una prótesis un elemento que sustituye una parte anatómica del paciente y un implante, un dispositivo que se adiciona a la anatomía del paciente. Por poner un ejemplo, hablaremos de un implante de osteosíntesis para consolidar una fractura de un hueso, sin embargo, hablaremos de una prótesis de rodilla para recuperar una articulación de un paciente. En algunas ocasiones, ingeniería biomédica se relaciona mucho con el término telemedicina y es básicamente porque un gran número de tecnologías de ingeniería biomédica que tienen que ver con la telemedicina tienen ya una amplia aplicación a nivel clínico. Es el uso de células, biomateriales y otras biomoléculas, como pueden ser factores de crecimiento, exosomas, citoquinas, para generar en el laboratorio un tejido órgano funcional que pueda ser usado en aplicaciones de medicina regenerativa. Con ello, el ingeniero tisular intenta recuperar una función de un tejido de un órgano o incluso mejorarla. En otros vídeos explicaremos en profundidad diferentes tecnologías de biofabricación, como por ejemplo la bioimpresión 3D. La ingeniería genética abarca diferentes técnicas con el objetivo de analizar, modificar o combinar los genes. La ingeniería genética incluye una serie de técnicas de biotecnología, como pueden ser por ejemplo la amplificación del ADN, la secuenciación del ADN, la recombinación de los genes, la reacción en cadena de polimerasa o PCR, la clonación molecular, la transgénesis. Sin duda, gran parte de las soluciones que estamos viendo, las más innovadoras, que llegan al ámbito clínico, hablamos de diagnóstico por PCR, hablamos de usar ARN mensajero para producir ciertas proteínas, hablamos de usar vectores para conseguir más a nivel agro que ciertas células vegetales tengan un gen específico, incluso a nivel humano muchas líneas de investigación se basan en la incorporación o la eliminación de algunos genes para evitar algunas patologías. La biotecnología es un término que en muchas ocasiones se solapa con el término bioingeniería. Entre biotecnología podemos diferenciar entre varios tipos, está la biotecnología roja o sanitaria, la biotecnología blanco industrial, la biotecnología azul o marina o la biotecnología verde o agroalimentaria. Pero esta interesante industria la trataremos en profundidad en otro vídeo. Luego hay otras ramas de la bioingeniería más centradas, por ejemplo, en la informática, como puede ser la bioinformática, que de momento dejaremos fuera. Esta clasificación no pretende ser completa ni exhaustiva, simplemente diferenciar entre diferentes ramas de bioingeniería y sus aplicaciones. Si te ha gustado este vídeo, si quieres saber más, si quieres aprender más sobre el apasionante mundo de la bioingeniería, recuerda suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos vídeos. Además, si quieres proponer nuevos temas, si hay alguna parte de la bioingeniería que te interesa de forma especial, pon un mensaje abajo o contáctanos e intentaremos generar contenido sobre ese tema. ¡Gracias!